...dedicada a don Manuel Fragui de Magnes y a todos los don Manueles que como él cambiaron muertos por herencia. Y en ese andar y en ese discurrir está Manuel Serena, está el Cabrero, está Antonio Gades, los grandísimos artistas que... Bueno, Antonio Gades, su nombre aparece el segundo en la posible lista de fusilados después del golpe de Estado. Y entramos ya en un terreno ya en el de la actualidad en el que difícilmente encontramos implicación política. Yo siempre digo que es porque la política de subvenciones que se aplicó en la cultura permitió que los artistas dejaron de ser libres para ser artistas esclavos de la administración. Artistas que necesitan de la subvención para vivir y por lo tanto dejan de ser artistas libres para ser esclavos de la administración. Y en ese sentido, ya en la recta final, finalizando, vamos a hacer algunas letras, de las pocas letras que se cantan hoy dentro del compromiso flamenco. Y ahí encontramos, por ejemplo, estos cantes, estos cantes por fantasma. Estos por arriba, por bonitos, con letras actuales. ¡Suscríbete! ¡Estás ven Rafael! ¡Nadie toque a su majestad! ¡Que el campechano! ¡Que el alborvón! ¡Nadie toque a su majestad! Pero alguien se atrevió y no escapó la verdad, el campechano era un ladrón. Que no significa no y no tiene otro significado. Que no significa no y no tiene otro significado. Hasta el mafielo león que sea parte de su lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!